Con gran alegría recibieron los estudiantes y directivas la nueva sede de la Escuela de Músicas y Miles de Paz, ubicada en el marco de la plaza principal. Primero cabe anotar el agradecimiento que igual sentimos a la Sociedad San Vicente de Pauli, al asilo, que son los propietarios de la sede, la cual estuvimos alrededor de seis años, la cual nos dieron en como dato, pues nunca nos hizo ningún cobro y aportándole pues como tal a este proceso de formación musical y ahora pues igual agradeciendo a la gobernación de Antioquia que hace este regalo. Con emoción, la señora Soledad Henao, quien es la antigua propietaria de esta casa, expresó su alegría al saber que queda en las mejores manos, donde este bien se convertirá en un legado de cultura. Me emociona enormemente, es un sentimiento encontrado de dejar mi casa de 51 años, pero ver que queda en unas manos tan queridas, en una gente tan buena, tan dispuesta a salir adelante, en unas manos maravillosas. Quedo feliz, feliz, feliz. Tal vez es más la dicha que siento que haya quedado en ustedes que en haberla dejado. Luego de dos años de trámite se logró la adquisición de este bien inmueble, que dará paso para continuar tejiendo historia y cultura a lo largo de los años. El gobernador, el doctor Luis Alfredo, ha querido que esta casa, que es un patrimonio de Sonsoni de Antioquia, porque es el balcón más bonito de Antioquia, sea pues para una destinación que además es bellísima y es la Escuela de Música, y que la Escuela de Música son nuestros niños y nuestros jóvenes. Los estudiantes directos beneficiados de esta nueva sede también expresan su alegría y esperanza de seguir generando procesos musicales que enorgullecen a la comunidad y juventud sonsoneñas. Tenemos otro espacio donde estudiar, es un espacio muy bonito, muy grande, se encierra más el sonido, hay más privacidad para el ensayo. Pues es importante saber que tenemos un patrimonio que es de nosotros, que debemos cuidar y debemos respetar como se debe, tenemos en él un gran espacio que podemos ensayar mejor, tendremos más comodidades. Felicitaciones extensivas a la Escuela de Música, a sus alumnos y directivas, que hoy cuentan con un nuevo espacio de aprendizaje musical y cultural digno de mostrar a propios y visitantes.